Saludos a todos, soy el padre Fernando Camus, aquí con nuestro amigo Jesús y estoy muy feliz de presentarles a otro amigo mío que se llama, que será el futuro rector de la catedral y aquí está conmigo el padre Mateo Henry, Matthew, Father Matt, bienvenido. Hola a lo mejor algunos se acuerdan de ti pero haznos saber cuándo, de dónde eres. Sí, yo soy de aquí en Phoenix, yo me crecí aquí y después de high school fui a fui al seminario y soy un sacerdote de desde 2010. 2010 es cierto y dónde fue tu primera parroquia? Mi primera parroquia fue aquí es el catedral San Simón y Judas. Sí, excelente. Yo, yo fui aquí 2010 a 2013. Sí, así es. Qué suave. Y qué te acuerdas de de la catedral que que es un aspecto favorito tuyo? Sí, mi aspecto favorito es, es la familia que está aquí, que todos nosotros somos una familia y los grupos que están aquí tienen este, este censo de familia. Sí, hay un espíritu, un espíritu muy familiar que a mí se me hace a mí muy, muy, muy único de esta catedral. ¿Qué más quieres que sepamos de ti? Sí, yo soy también maestro en el pasado y en mis otros parroquias. Yo he enseñado mucho y voy a ser profesor en el seminario, también como el padre, el padre Fernando, pero voy a enseñar no más una vez, una vez o una clase cada semestre por el seminario y el resto del tiempo voy a estar aquí. Y eso es muy suave porque vamos a seguir colaborando tú y yo y también vas a poder incluir a esta parroquia para que ellos vayan conociendo y sabiendo más del seminario que es algo tan importante y tan bello. Sí, es un proyecto muy importante de nuestro obispo y nosotros como catedral podemos apoyar a él en esto. Me encanta. Bueno, muy bienvenido padre y por ahí nos vamos a estar viendo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!